El Ministerio Público alista la imputación formal en contra del juez primero de ejecución penal, Rafael Alcón, por el delito de prevaricato, por el cual el fiscal William Salave anunció que se pedirá su detención preventiva. Actualmente el sindicato se encuentra en calidad de aprendido en dependencias de la Fiscalía. Dentro del caso que se sigue en contra de Richard Choque Flores, quien fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de asesinato de una joven en la gestión 2013 y beneficiado con detención domiciliaria el 24 de diciembre del año 2019, mediante resolución emitida por el juez primero de ejecución penal, el doctor Rafael Alcón Aliaga. Y después de ser liberado Choque Flores, habría cometido los delitos de trata, tráfico, pornografía, porte, portación de armas, feminicidio. Por ello la Fiscalía Departamental de La Paz, de acuerdo a lo que tenemos y los antecedentes que se va a realizar, se imputará al señor Alcón y se solicitará la detención preventiva. Alabe también señaló que se continuarán realizando las investigaciones correspondientes y no se descarta ampliar la investigación en contra de las personas que habrían participado en este macabro hecho.